Que el Señor les bendiga mis queridos amigos y hermanos, bienvenido una vez más al culto del sábado de oración y milagros. Ahí en casa póngase en pie y nos ayuda a alabar a nuestro Dios. Vamos a cantarle con todo nuestro corazón. Abre los cielos, derrama tu gloria, abre los cielos, derrama tu gloria, abre los cielos, derrama tu gloria a ti. Este es tu año y en tu palabra haremos proezas que exalten en tu nombre, oh Jesús. Oh Padre nuestro, que estás en los cielos, venga a tu reino, haz tu voluntad de mí. Abre los cielos, derrama tu gloria, abre los cielos, derrama tu gloria, abre los cielos, derrama tu gloria a ti. Abre los cielos, derrama tu gloria, abre los cielos, derrama tu gloria a ti. Vamos a orar mis hermanos y hermanas, vamos a pedirle a nuestro Dios Todopoderoso que este culto sea de bendición, de edificación y exhortación a nuestras vidas. Oramos al Señor Padre, gracias a Dios porque a través de estos medios de comunicación nos permite llegar hasta el hogar, a la casa de cada uno de sus hermanos y hermanas. A sus trabajos, a los medios de transporte Señor Eterno, oramos, rogamos, suplicamos Señor que este sábado a través de su poderosa y bendita palabra podamos fortalecer esos corazones. Puedan recibir esa respuesta que tanto anhelan Señor bendito. Le pido Dios, le suplico como su siervo, como su hijo que pueda hacer milagros, que pueda glorificarse en esta noche. Gracias Dios Eterno por su fidelidad, por su amor y su misericordia en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno mis hermanos y hermanas puede tomar asiento y si está ahí en su casa y tiene el ignario a la mano, busque el número 89. Número 89 o si no también en la tabla puede buscarlo ahí. Número 89 en el ignario El Ciego Bartimeo. Amén. Amén. Cuando el ciego escuchó que Jesús iba a ir, caminó a Jericó, lo salió a recibir. Le gritaba Señor, de piedad tú de mí, porque ciego estoy yo, y no puedo vivir. Cristo le preguntó, qué podré por ti hacer, y con fe respondió, haz que yo pueda ver. Al salir de allí, daba gracias a Dios. Porque sano quedó, Cristo hizo lo ver, y el Señor le mostró, su amor y poder. Cuando el ciego sanó, permitiéndole ver, es sacó lo también, de otra noche sin luz. Pues su pena pagó, Cristo allí en la cruz. Es el mismo Jesús, poderoso de ayer, y es el mismo que hoy. Te dará su poder. Como escrito ya está, todo puede el Señor. Como ayer también hoy, y por la eternidad. Amén. Si tú vienes a Él, salvación te dará. Dale tu corazón, libre y sano te dará. Si tú vienes a Él, salvación te dará. Amén. Amén. Amén, mi hermano y hermana. Amén. 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 manera que se maravillaban y decían de dónde tiene este esta sabiduría y estos milagros no es este el hijo del carpintero no se llama su madre maría y sus hermanos jacobo jose simón y judas no están todas sus hermanas con nosotros de dónde pues tiene este todas estas cosas y se escandalizaban de él pero jesús les dijo no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos vamos a orar padre gracias o dios porque nos da la oportunidad de poder estar a través de estos medios de comunicación llevando su mensaje señor para exhortar y fortalecer el corazón de nuestros hermanos y hermanas o amigos que nos sintonizan en este momento pedimos o dios que su poderosa palabra hable señor con fortaleza con ímpeto al corazón de cada hermano y hermana de cada persona que nos sintoniza en esta tarde dios le pido me permite hacer ese instrumento para compartir su palabra su mensaje a cada uno de los que están conectados en las redes sociales señor o a través de la radio y el canal en el nombre de jesús amén y bueno mis hermanos y hermanas les decía el tema que teníamos era el pecado de no creer definamos como lo hemos hecho hemos hecho antes la palabra pecado que significa errar al blanco o sea el error fallar al no creer nosotros cometemos un error lo podríamos decir de esa forma o sea cuando habla de pecado no es que uy el pecado no el error de no creerle a dios el error de no creer a sus promesas el error de no creer a su palabra yo le como le puedo decir mi hermano hermana le acepto digamos de esta forma o estoy de acuerdo con usted cuando usted viene y dice mire yo no le creo a los pastores yo no le creo a los sacerdotes yo no le creo a ese líder religioso y tiene razón pues somos humanos podemos fallarla podemos regar y algunos pues somos malacateba pero el punto es que que usted venga y dude del señor que usted venga y dude de dios que venga y dude del espíritu santo que venga y dude de la palabra de dios y dude de las promesas de dios ese es un error es un pecado es fallar porque porque al final cuando usted no le cree a dios quien se ha afectado usted cuando nosotros no le creemos a dios salimos afectados ambos porque porque mi hermano y hermana los hombres fallamos los hombres las regamos aquí puede venir gente y puede prometer un montón de cosas pero lo que la palabra de dios dice él lo va a cumplir lo que la palabra de dios nos enseña él de una forma u otra va a obrar pero para eso usted y yo necesitamos tener esa fe esa seguridad esa convicción esa confianza en dios le dije no nosotros los hombres sino en dios en el padre celestial en que él va a venir y va a obrar en nuestra vida entonces repito el tema el pecado o el error de no creer de no creerle a quien a dios a sus palabras al hijo el padre el espíritu santo de no creerle a él ya le dije duda de nosotros los humanos amén pero no dude de dios entonces viniendo un poco aquí en esa situación jesús llega a un lugar a una a su ciudad para ser exactos ahí en nazaret entonces estando ahí de repente dicen el versículo vamos a empezar desde 53 aconteció que cuando terminó jesús está para volar se fue de ahí 54 y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían oiga bien esto de dónde tiene este esta sabiduría y estos milagros o sea el asombro de estas personas no era por la forma en la que jesús hablaba o sea no se admiraban mi hermano y mi hermano de la sabiduría que venía de parte de dios sino lo que ellos empezaron a cuestionar en ese instante es pero y este porque habla así pero eso dice de dónde tiene y viene la segunda parte que le incluyen a eso no es este el hijo del carpintero hermano y hermana cuando usted y yo empezamos a escuchar milagros empezamos a escuchar los testimonios cuando empezamos a ver lo que dios hace en la vida usted está viendo de repente el canal los días viernes y escuchando los testimonios en vivo o cuando pasan un vídeo testimonio los días lunes y cuando estamos en medio de esa situación y usted o yo empezamos a dudar y empezamos en aquel punto donde tal vez escuchamos testimonios y usted conoce a la persona verdad o un vecino llega y le comparta lo que dios ha hecho en su vida y usted empieza a decir no hombre si yo este lo conozco si este es así o es allá entonces permitimos al demonio al diablo al chamuco como usted le quiere decir a satanás que empieza a poner esas ciertas dudas y empezamos con el pecado el error del cuestionamiento porque empezamos a buscar explicaciones humanas porque empezamos a buscar esas esas respuestas para lo cual no hay respuesta hermano por eso se trata de un milagro o sea algo inexplicable eso es un milagro algo que acontece hermano pero hay gente que viene y empieza a buscar la lógica en las cosas hay gente que de repente aparece y empieza a decir pero cómo esto sucedió así pero cómo esto fue de esta forma yo ese veo ahí o leo ciertas cuestiones teológicas y empiezan a decir porque el mar se abrió de repente cuando el pueblo de Israel pasó porque vino un viento del norte y sopló o en cierta temporada del año época del año el agua bajaba y en el mar rojo y que no sé qué para aquí lo que yo para mí dice la biblia que el mar se abrió y el pueblo de Israel pasó en seco aunque haya llegado el viento aunque haya venido así como que de repente el la la marea si lo quiero decir de esa forma haya bajado y todo lo demás milagro es porque el señor le dio el camino y dice que el pueblo de Israel pasó en seco o sea que aunque haya venido un viento y le movió el agua siempre pasaron en seco hermano usted sabe que cuando usted viene y está sacando agua de algún lugar o como cuando usted viene y tiene un sembradío de algo ahí esa cuestión ha acumulado agua eso se queda mojado yo tengo mi pedacito de jardín y a veces lo regamos ahí ahorita que se va en invierno y ayer estábamos poniendo ahí un palito con él y un arbolito ahí y de repente vimos que como estos días estaba yo viendo el agua en la tierra hermano está mojada pues no está ni húmeda está mojada entonces no sé y eso que pasó todo el día aguantando sol y estuvo mojada entonces el milagro de Jesús dice o el milagro del señor dice que el pueblo de Israel pasó en seco entonces cuando usted y yo venimos a ese punto de empezar a cuestionar ¿qué empezamos a hacer? a matar nosotros solos nuestra fe mi hermano y hermana nosotros solos empezamos simplemente a llegar al punto de decir a saber si será cierto entonces cuando usted viene y está en medio de esta necesidad de este milagro y es como que llegamos así pues amigo a saber si el señor me va a responder a saber va a decir ¿por qué? porque está dudando porque está cuestionando yo una vez le he comentado a usted que tenemos la bendición de que habíamos ido a predicar a una iglesia fuera del país y cuando veníamos en el avión hermano venía a mi lado venía un señor que venía a visitar a su familia algo así y empezamos a hablar y él también era cristiano y empezamos a hablar de lo que hacíamos y todo lo demás y recuerdo que de repente el señor estaba ahí todo y me dice mira ya le empiezan a decir uno bueno en 20 minutos estamos descendiendo al aeropuerto internacional de El Salvador y el señor tomó así de la bolsa se sacó un billete de 50 dólares y me dice mira a mí no me gustan las pupusas pero vos sí me vas así de comer unas pupusitas eso es una bendición ay ustedes creen que le van a regalar pisto pero nunca le regalan nada porque no creemos yo no tengo que ir por la vida esperando que le regalen pero como Dios tiene su forma de actuar yo he llegado a la conclusión mi hermano y hermana que Dios tiene diferentes instrumentos puede ser una familia, puede ser un jefe, puede ser un trabajo, puede ser un negocio al final todo es instrumento de Dios ¿para qué? para bendecirnos pero para eso tenemos que creerle a él por eso cantamos ese corito al principio del ciego Bartimeo porque tal era la fe de este ciego de tal forma le creyó Dios que él lo fue a buscar y le dijo este es mi problema señor entonces al final ¿qué hizo Dios? ¿qué hizo Jesús en este caso? hizo el milagro le dio su vista dice la segunda parte del versículo 55 ¿no existe el hijo del carpintero? ¿no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? no están todas sus hermanas con nosotros ¿de dónde pues tiene esta todas estas cosas? ¿de dónde pues tiene este todas estas cosas? hermano Jesús hablaba con una determinación una forma de explicar en la sinagoga ellos ya sabían todos los milagros que venían aconteciendo habían escuchado unos versículos atrás las parábolas que había estado explicando entonces ya conocían la trayectoria que él tenía y aún así no lo veían como el hijo de Dios aún así ellos estaban manteniendo esa duda en sus corazones usted dice yo voy a la iglesia yo sirvo en un ministerio veo la radio perdón veo la televisión escucho la radio pero nuestra fe no está puesta totalmente en el Señor y ahorita que estamos atravesando ese desierto que estamos en esa enfermedad que estamos con ese problema legal que estamos con esa situación de empleo que estamos con esa situación en nuestra familia o que sencillamente nos sentimos apachurrados estamos pasando una situación emocional difícil usted dice pero si yo voy a la iglesia si soy cristiano somos religiosos pero no estamos confiando en Dios porque si decimos que bonito que bonita la iglesia que bonito aquí que bonito allá pero conoce de Dios pero usted aún no está conociendo a Dios y por eso es que hay dudas hay temor en su corazón una cosa hermano es que lo pasemos por un momento pero si usted ya tiene más de un mes batallando en algo y sigue dudando de Dios es porque no ha conocido verdaderamente al Señor porque tenemos que pasar esa etapa religiosa de conocer de Dios para conocer a Dios y las necesidades y las dificultades que algunas veces llegan a nuestra vida son para eso para que conozcamos a nuestro Dios al Dios al cual usted le sirva al Dios que viene a adorar a la iglesia al Dios por el cual usted ha hecho tantas cosas pero especialmente al Dios que le quiere bendecir pero usted y yo a veces estamos en ese punto y de donde hará tanto milagro y porque la gente recibe esos favores por la misericordia grande de Dios mi hermano y hermana solo porque Dios le da la regalada gana a ella entonces estas personas habían visto ya milagros escuchaban la forma que él tenía de explicar en la sinagoga pero aún así no lo veían como Dios escuchamos milagros hemos visto cosas maravillosas aún en nuestra vida y en la vida de nuestra familia o de hermanos en la iglesia pero aún así a Jesús no le estamos viendo como Dios y por eso es que usted ahora está espachurrado se siente desmotivado ya no quiere orar no quiere leer la Biblia no quiere hacer nada no quiere venir al culto mañana porque está tristecito porque no ha conocido a Dios porque usted dice mira pero tal líder hizo tal cosa yo siempre que le he recalcado algo cuando hemos tenido oportunidad en los hermanos en los ministerios especialmente a los jóvenes es todos los líderes los humanos los pastores la regamos somos pecadores pero el Señor nunca te va a fallar Dios nunca nos va a fallar entonces usted está desmotivado porque dice ay mire pero yo vi que el pastor fulano hizo tal cosa el hermano la hermana fulana tal cosa sus ojos no están puestos en ellos su mirada siempre tiene que estar puesta en el Señor porque de Él es que vienen los milagros yo voy a orar por ese líder yo voy a orar por ese pastor yo le voy a pedir a Dios que le ayude a quitar esa venda y cambie y deje tal vez los errores que está cometiendo pero al final Él va a pagar sus propias facturas y como decía nuestro pastor fundador aquí nadie se va a asimpar una facturita una facturota téngalo clarito hermano cierro el paréntesis ahí de la directa dice entonces no están todos sus hermanas con nosotros de donde pues tiene este todas estas cosas y se escandalizaban de Él pero Jesús les dijo no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa sabe muchas veces en esos cuestionamientos en los que estamos hermano y hermano en esos puntos en los que venimos y empezamos a decir y esto porque no pasa y esto porque no me pasa a mí es porque siempre venimos y ponemos más nuestra confianza en lo terrenal que en lo espiritual y esta gente tal vez ahí empezó a cuestionar tantas ondas empezó a decirle tantas cosas de Jesús para dejar para no confiar en Él y empezaron a decir o sea lo que le decían entender era mira si este es hijo de un carpintero si ahí anda su mamá haciendo limpieza si ahí anda ellos no querían ver la divinidad de Cristo nosotros algunas veces llegamos a ese punto de decir bueno es que mire si yo no me rebusca no voy a hacer nada aunque se rebusque mil veces si Dios no le da la bendición no va a hacer nada porque está esperando lograr las cosas por usted mismo entonces dice después y este viene el punto clave para nuestra vida versículo 58 y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos dice una vez más y no hizo allí muchos milagros pregunto mi hermano y hermana cuántos milagros han acontecido en nuestra vida en lo que va del año yo le podría quizás contar como cuatro gracias al Señor en su misericordia casi uno por mes respuestas milagros ay pero usted como es pastor no hermano ya le dije si yo soy más pecador que todos ustedes lo que están viendo ahorita pero le creo al Señor le creo de verdad lo que Él puede hacer y como se lo he dicho antes en pasado momento en los que hemos no llorado chillado hermano en medio de pruebas y hemos visto su bondad cuando todos cerraron las puertas vino el Señor y las abrió al doble de lo que esperábamos cuando todos te dijeron no mira estos nunca van a pasar de ahí Dios se ha glorificado en lo espiritual en la vida personal en lo material como usted lo quiera decir Dios se ha glorificado lo que yo quiero poner esta noche en su corazón es que no seamos como parte de eso donde dice y no hizo allí muchos milagros hermano yo quiero muchas respuestas yo tengo muchas peticiones todavía aún sin contestar pero también tengo muchas que el Señor ya contestó a mí me encanta cuando Dios hace las cosas de una forma inexplicable a veces las hace así a veces me ha sacado de problemas o antes tal vez que un poco masoncito y me metí en problemas económicos me sacó pauseadito hermano así de abonitos pero fue proveyendo por eso y otras veces me ha sacado totalmente así de la noche a la mañana tal problema ya no existe se acabó ya no más pero cuántos milagros espera usted que puedan surgir en su vida o puedan llegar o puedan tener respuesta cuántas de sus necesidades desea usted que esta noche puedan ser contestadas pero para eso hermano hay que creer porque mire la última parte dice y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos en el término religioso incredulidad significa poca fe o falta de fe se lo voy a decir en el término secular dice así imposibilidad o reserva que tiene una persona para creer algo que no ve o que no está demostrado aunque esté aceptado o consensuado por la mayoría la incredulidad es la imposibilidad o la reserva de una persona cuando usted viene mi hermano y mi hermana y empezamos a cuestionar nuestra incredulidad va creciendo y yo le puse un favor un milagro de Dios sencillo alguien vino y me regaló 50 pesos y ha habido más bendiciones económicas pero quedemos con esto de los 50 pesos yo si creo en eso hermano es que alguien puede venir de repente lo ven a uno mire hermano yo le quiero dar esto y no solo en lo económico hay otras situaciones que de repente aparece alguien y dice mire quiero compartir con usted esta comida o lo quiero invitar a un par de pupusas va a creer por eso es que algunos ayunan a la fuerza porque no le creen al Señor bueno se lo hemos dicho antes cuando estábamos en el seminario los pastores que todavía recuerdan esos tiempos donde hacíamos compasión todo y dejaban de quejarse no como lo hacen en algunas horas y vamos saliendo del seminario y a veces solo con la corita del pasaje pero Dios siempre proveía yo nunca me fui a dormir sin cenar y tuvimos muchas apretazones económicas en el seminario en ese tiempo en el que Dios nos enseñaba un poco para ser buenos administradores pero siempre siempre dio de comer fíos y ahora siempre sigue dando de comer pero como está su fe porque no hizo muchos milagros el Señor por la incredulidad por el pecado de no creer dice Hebreos capítulo 11 versículo 6 por favor váyase conmigo más adelante siempre en el Nuevo Testamento Hebreos capítulo 11 versículo 6 hablamos que el problema más grande hermano lo que más nos afecta el hecho de no creerle a Dios de caer en el pecado de no creerle a Dios es el cuestionamiento si usted empieza a cuestionar todo milagro testimonio que oye hermano mire si es mentira si el hermano exageró eso es algo entre Dios y ellos usted tome su parte y hable con Dios dígale Señor lo siento quizás yo he estado dudando mucho he estado cuestionando mucho me puse en un plan de que si yo no no hacía las cosas no iban a suceder me puse en un plan que si yo no venía me rebuscaba no iba a suceder si yo aquí si yo allá hermano somos seres humanos y de vez en cuando usted puede pensar algo el blow malo ¿sabe qué es? quedarnos en esa situación quedarnos dudando quedarnos cuestionando ese es el pecado ese es el error y por eso es que esos milagros no están sucediendo en nuestra vida porque usted dice uy mira hoy ya vamos a pagar con criptomoneda a usted le vale gorro el Señor va a seguir proveyendo como quiera hermano o sea ya imagínense yo tengo ya 40 años de edad y meses y hemos visto gobiernos pasar privatizan cosas devuelven otras hacen de todo o en cualquier situación y ¿sabe qué? Dios siempre sigue proveyendo porque Dios es Dios amén entonces hacer las cosas bien y manténgase en el Señor y si ya llegó a Hebreos capítulo 11 versículo 6 vamos al punto clave de cómo vamos a vencer esa incredulidad cómo salimos del pecado de no creer a Dios dice Hebreos capítulo 11 versículo 6 pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le bus can Dios es galardonador es que me da recompensa ¿por qué? por buscarlo entonces ahora vamos a pasar esa etapa de no solamente creer en Dios sino conocer a Dios porque cuando yo conozco a Dios conozco sus obras conozco sus milagros conozco sus bendiciones conozco su misericordia conozco su amor y voy a ver su galardón en mi vida su recompensa en mi vida ¿por qué? por buscar de Él hermano algunas necesidades que hay en nuestra vida es para que nos acerquemos a Dios para que reconozcamos que necesitamos de Dios para eso son muchas veces algunas necesidades ¿por qué? porque habíamos llegado a un punto donde nos habíamos vuelto autosuficiente donde decían no mire mi trabajo mi negocio mi familia y mi, 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 mi todo y se nos había olvidado que todo era gracias a nuestro Dios que todo era gracias a la misericordia de Dios que todo era gracias a la bendición de Dios entonces repito versículo Hebreos 11 6 pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay o sea que hay un Dios que hay amor que hay bondad que hay misericordia y que es galardonador de los que le buscan ¿para qué son las necesidades? para buscar de Dios pero no para buscar cuestionando no para buscar de Dios reclamando sino para buscar de Dios con fe con convicción y seguridad y decirle Señor sólo tú puedes hacer ese milagro o esos milagros en mi vida sólo tú o Dios puedes dar esos órganos nuevos sólo tú puedes enderezar esa columna sólo tú puedes proveer ese trabajo sólo tú puedes traer la venta de ese producto sólo tú puedes glorificarte en mi vida ¿por qué? porque yo estoy buscando de ti buscando de tu presencia buscando tus milagros y esas recompensas van a venir a mi vida ¿por qué? porque tengo fe porque creo completamente en ti en tu amor en tu misericordia y en tus promesas ahí en casa dele un fuerte aplauso a nuestro Dios vamos a orar Padre gracias Señor por su palabra gracias oh Dios por todo aquello que usted ya hizo y seguirá siendo nuestra vida perdónenos Señor por nuestras dudas perdónenos oh Dios por esos cuestionamientos que tenemos muchas veces oramos y suplicamos Señor que esta noche su Espíritu Santo limpia Señor nuestras mentes y corazones de temores de dudas de resentimientos quizás en algunos casos oh Dios y que nos ayude a hacer las cosas bien para su gloria y su honra en el nombre poderoso de Jesús amén y amén bueno mis hermanos y hermanas ahí en casa hay una forma simbólica yo lo voy a invitar a que se pueda poner en pie vamos a recoger nuestras ofrendas vamos a recoger nuestros diezmos vamos a darle la parte que le corresponda a nuestro Dios y para que ocupan esas ofrendas para que ocupan esos diezmos dirán algunos preguntarán algunos amigos y hermanos bueno usted sabe que esa es una iglesia una iglesia en movimiento hermano se paga empleados de la radio empleados del canal empleados para mantener la iglesia limpia los ministerios de ayuda social hermanos siguen de lunes a domingo de lunes a domingo siguen trabajando siguen trabajando se anda compartiendo comida se anda predicando en las bartolinas en las calles en los parques en los hogares de ancianos tenemos también nuestro ministerio de retorno que mantiene la iglesia o el templo especialmente limpio estamos en medio de una remodelación de nuestra iglesia estamos con el proyecto del edificio Betel mi hermano y hermana ahí haciendo y trabajando siempre para que la casa de Dios pueda estar bien estamos ahora en la adquisición y en su momento usted lo va a empezar a ver en la televisión en la adquisición de todo un nuevo equipo para que la radio hermanos siga manteniendo esa fidelidad y calidad de otro equipo que había ya que renovar porque ya estaba por dar su vida útil y antes que eso viniera y se dañase o se arruinara mi hermano era mejor adquirir ahorita para hacer el cambio automáticamente de una sola vez y todo es gracias a la provisión del Señor y nuestros diezmos y nuestras ofrendas y hay muchas más cosas que como iglesia seguimos haciendo hermano y hermana iglesia filiales a las que se les ayuda a veces a cubrir ciertas cosas a arreglar ciertas cosas entonces la invitación siempre es para que podamos seguir sembrando en la obra del Señor usted me dice mire yo tengo una ofrenda tengo un diezmo puede llamar al Pastor David Villalta al 2236 1028 el número de la librería donde se enviará al Pastor Navarro con su respectivo recibo para que usted pueda mandar o enviar su diezmo u ofrenda vamos a cantarle a nuestro Dios lo nuestro suyo es su mano nos lo dio por eso gloria honra y pres le damos oh buen Dios amén Padre gracias Señor por la provisión que usted nos ha dado como su iglesia como su pueblo gracias por su fidelidad pedimos Señor eterno que usted pueda bendecir proveer a cada hogar cada familia Señor que nos dé la sabiduría para ser buenos administradores o administradoras de todo lo que usted trae o ha puesto en nuestras manos gracias Señor por todo en el nombre de Jesús amén y amén nos quedamos con una hermosa alabanza quiero levantar a ti mis manos maravilloso Jesús milagroso Señor y él es el lugar de tu presencia y es descender tu poder a los que estamos aquí en lo que harás en mí creo en ti Jesús en lo que harás en mí en mí en mí en mí recibe toda la gloria recibe toda la honra precioso hijo de Dios recibe toda la gloria recibe toda la honra precioso hijo de Dios recibe toda la gloria recibe toda la honra precioso hijo de Dios recibe toda la gloria recibe toda la honra precioso hijo de Dios Amén recibe toda la gloria y toda la honra mis hermanos ahorita vamos a entrar a un espacio de oración esta tarde hemos aprendido de que para que se active cada una de las cosas que el Señor puede darnos y puede hacer en nosotros tenemos que creer creer en Dios creer en lo que Él va a hacer en nuestras vidas y eso es el accionar de cada uno de nosotros ese es el reto para cada uno de nosotros porque nosotros tenemos que activar nuestra fe nosotros tenemos que ejercitar nuestra fe decíamos en la alabanza de momento de la ofrenda creo en ti Jesús y en qué en lo que Él va a hacer en cada uno de nosotros entonces nosotros como hijos de Dios vamos a poner nuestra confianza nuestra fe nuestra vida en las manos de Él para que ya no seamos nosotros que encarguemos con cada una de esas cosas para que sea Él quien nos ayude a poder pasar las pruebas a poder pasar las dificultades a poder pasar cada una de las cosas que llegan a nuestras vidas y como lo hemos dicho muchas veces mis hermanos a veces cada una de estas cosas lo que hacen es cargarnos a veces cada una de estas cosas lo que hacen es que nosotros podamos quitar nuestra mirada que nosotros podamos poner nuestra mirada siempre en Jesús le invito que donde usted está este espacio este momento lo pueda tomar y no se pueda distraer de nada más en esta tarde del día sábado sábado 12 de junio tan rápido que se nos ha ido la semana quizás una semana cargada quizás una semana llena de actividades quizás una semana en la cual hemos visto partes económicas ahí que han llegado a nuestras vidas quizás una semana que quizás la salud ha sido puesta en prueba pero en cada una de estas cosas el Señor se va a glorificar y es ahí donde nosotros como hijos de Dios tenemos que confiar más y más en Él por eso le invitamos en este espacio nuestro dulce refugio siempre sea nuestro Señor Jesucristo hay en su casa para iniciar le invito a que busque con nosotros el 590 dulce refugio refugio dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el salvador Él me alienta y alimenta y alimenta con su palabra y su amor con su palabra Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor vengo a reposar en Él eres mi amigo fiel una poderosa y fresca unción llenará llenará mi corazón dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el salvador es Jesucristo el salvador es Jesucristo el salvador es Jesucristo el salvador es el refugio que nosotros podemos encontrar en Él vamos a orar iglesia bendito Dios Padre gracias te damos Señor porque nos podemos acercar a Ti confiadamente Señor Señor esta tarde casi noche este día sábado confesamos nuestros pecados y nos apartamos para poder alcanzar Tu misericordia Señor sabemos Señor que muchas veces te fallamos Señor que muchas veces nos equivocamos Señor que muchas veces Señor dejamos de ver el blanco perfecto que eres Tú Señor muchas veces Señor nos equivocamos en el camino y dejamos de poner nuestros ojos en Ti Señor muchas cosas llegan a nuestras vidas nos producen fatiga nos producen enojo nos producen ira nos producen Señor tristeza en nuestro corazón y dejamos Señor de seguirte a Ti Señor y dejamos de verte a Ti Señor pero esta tarde Señor en el nombre poderoso de Cristo Jesús Señor lo primero que queremos hacer antes de presentar nuestras peticiones ante Ti antes de poder venir y pedirte algo Señor queremos que sane nuestro corazón queremos que limpies nuestro corazón que limpies nuestra mente y que quites todo aquello que nos hace estorbo todo aquello que nos hace Señor desenfocarnos del camino todo aquello Señor que no nos permite seguirte a Ti Señor oramos Señor por cada hermano por cada hermana que nos ve o que nos escucha a través de nuestra radio nuestro canal o de nuestras plataformas digitales Señor que está Señor en su casa o en ese lugar orando intercediendo pidiendo clamando por su vida Señor oramos Dios para que pongas paz esa dulce paz en cada uno de nuestros corazones que esto solo lo produce tu Espíritu Santo Señor al momento de nosotros recibirte al momento de aceptarte como tu único y tu suficiente Salvador personal al momento de ser hijos tuyos Señor nosotros recibimos esa paz para cada uno de nuestros corazones Señor que a pesar de las dificultades que a pesar de los problemas que a pesar de las necesidades que llegan a nuestras vidas tú siempre permaneces fiel aunque nosotros seamos infieles tú siempre permaneces fiel aunque nosotros nos alejemos tú siempre permaneces fiel aunque nosotros te neguemos tú siempre permaneces fiel aunque nosotros nos equivoquemos y fallemos tú siempre permaneces fiel aunque nosotros muchas veces no te creamos tú siempre permaneces fiel aunque nosotros muchas veces busquemos otras cosas en vez de buscarte a ti tú siempre permaneces fiel Señor gracias te damos Señor por esa paz que pones en nuestro corazón gracias te damos Señor porque nos bendices Señor con toda bendición gracias te damos Señor porque podemos buscarte a ti Señor podemos hablar contigo podemos orar Señor podemos tener una relación íntima contigo Señor oramos Señor para que nada ni nadie nos quite nos robe esta paz que solamente tú produces Señor Jesús te pedimos Padre que llegues a cada mente a cada corazón aquel que te busca Señor y que muchas veces no te encuentra aquel que trata de leer su Biblia y no la entiende aquel que trata de orarte Señor pero no siente paz en su corazón aquel que por cada situación que llega a su vida por las cargas que pueden llegar no te ha buscado Señor oramos para que principalmente tu salvación tu bondad tu misericordia llegue a nuestras vidas y more en cada uno de nosotros antes de cualquier otra cosa Señor bendícenos Señor nos ponemos en tus manos Señor y confiamos en ti Señor que tú vas a hacer algo en nuestras vidas sabiendo Señor y confiando que tú tienes un propósito para cada una de las cosas que pasan quizás nosotros no la podemos entender que quizás nosotros no podemos saber discernir lo que tú vas a hacer pero tú si lo sabes solo te pedimos Señor que podamos tener sabiduría de parte de ti Señor para poder entender y hacer todas las cosas Señor que nos corresponde como hijos tuyos Señor en cada labor Señor en cada necesidad en cada tribulación y en cada momento Señor de nuestras vidas te pedimos Señor que llenes de tu Espíritu Santo Señor nuestras vidas Señor y juntos cantamos hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar con manos limpias con manos limpias corazón puro para ti cuidaré mis ojos cuidaré mis manos cuidaré mi corazón de todo de todo lo malo de todo lo vano no te quiero fallar jamás cuidaré mis ojos cuidaré cuidaré mis manos cuidaré mis manos mi corazón de todo lo malo de todo lo vano no te quiero no te fallar jamás no te quiero fallar jamás una de las cosas iglesia de que nosotros tenemos que cuidarnos como le dice la alabanza que acabamos de cantar es de cada una de aquellas cosas que llegan a nuestras vidas de aquellas cosas que nos quieren alejar y apartar de la comunión con él quizás me atrevo a decir de esas malas amistades que nosotros tenemos de ese consejo que no lleva nada bueno o de ese mal consejo mejor dicho de esas personas que solo dicen chambres y que nosotros nos estamos volviendo igual que esas personas de eso también tenemos que cuidarnos iglesia me atrevo a decir de que muchas veces Dios nos bendice o que muchas veces no recibimos el milagro que debemos de recibir o que le estamos pidiendo al Señor por el hecho de que estamos haciendo las cosas mal por el hecho que nos estamos juntando con personas que no debemos juntarnos pláticas iglesia que nosotros no tenemos que hacer personas con las cuales no nos debemos de juntar y eso iglesia si nosotros digamos cada una de esas cosas y evaluamos nuestra vida en que estamos mal y lo quitamos el Señor nos va a bendecir Colosenses 4 2 dice perseveren siempre en oración vigilando en ella con acción de gracias repito vigilando en ella con acción de gracias no solamente es para pedir no solamente es para decirle Señor dame bendecime ayudame es también para ser agradecidos gracias por lo que ha llegado a nuestras vidas gracias por lo que va a venir gracias por lo que el Señor ya nos dio oremos ahí donde usted está queremos Señor agradecerte Señor por cada una de las cosas que han llegado en nuestras vidas sea bueno Señor o sea malo sabemos Señor que es para nuestro crecimiento espiritual para fortalecer más nuestra fe para creer más en ti para perseverar más en oración para perseverar más en tu servicio para perseverar más en tu palabra y para crecer más y más espiritual mente oramos Señor por nuestros hermanos por los amigos que en este momento están conectados que en este momento están orando Señor que están clamando Señor por una sanidad de parte tuya Señor oramos Señor por aquellas peticiones que son alzadas por aquellas peticiones que son escritas para ti Señor y que te piden Señor por una sanidad Señor oramos por aquellos que están pasando por problemas en cuanto a su cabeza en cuanto a su cerebro para que tu Señor puedas sanar de toda enfermedad para que tú puedas llegar a cada vida para que tú puedas restaurar cada aquello que está mal Señor oramos Señor por ese problema por ese dolor de huesos Señor por ese problema en cuanto a la sangre por esa enfermedad en el hígado por esos exámenes de los pulmones que han salido positivos por ese cáncer Señor que ha llegado a invadir la vida de nuestros hermanos por esa leucemia Señor por esa diabetes Señor por la insuficiencia renal Señor por cada una de las enfermedades que nuestros hermanos Señor puedan tener oramos Señor y clamamos unánimes juntos en armonía presentando nuestras peticiones a ti Señor con acción de gracias sabiendo que el que comenzó la buena obra la va a terminar Señor sabiendo que tú harás en nuestras vidas Señor oramos Señor por aquellos que se encuentran en un hospital Señor por aquellos niños que se encuentran en el hospital Benjamín Benjamín Bloom Señor para que tú puedas llegar a sus vidas Señor y puedas sanarlos Señor y que sean testimonios Señor de un Dios vivo un Dios que todo lo puede Señor oramos por aquellos que se encuentran en el hospital del Salvador Señor con diagnóstico de COVID y también por aquellos que se han quedado en su casa y que también tienen diagnóstico de COVID Señor por aquellos donantes de plasma Señor que tú puedes restaurar Señor fuerzas vida aliento ánimo en aquellos que se encuentran enfermos en esta tarde Señor y que toda una de las cosas que llegan a nuestras vidas Señor sea para poder testificar Señor para mostrarle a aquellos que no te conocen para que te puedan conocer Señor y para aumentar más nuestra fe Señor sabemos Señor que tú un propósito tienes para nuestros hermanos Señor esperamos en ti Señor a pesar de las dificultades a pesar de que los diagnósticos sean negativos Señor pero esperar en ti Señor es lo mejor que nosotros podamos hacer como cristianos y como hijos tuyos sabemos que es difícil sabemos Señor que es angustioso Señor pero nosotros no nos vamos a mover Señor de tu presencia Señor juntos cantamos esperar en ti esperar en ti difícil sé que es mi mente dice no no es posible pero mi corazón confiado está en ti en ti tú siempre has sido fiel me has sostenido y esperaré pacientemente aunque la duda me atormente yo no confío con la mente lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta aunque tardare tu respuesta yo confiaré en tu providencia tú siempre tienes el control tú siempre tienes el control Dios siempre tiene el control de todas las cosas aunque sea difícil esperar aunque sea difícil creer Dios tiene el control Isaías 26 3 dice tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado iglesia confiamos en el Señor lo reto a que aumente su fe lo reto que a pesar de todo sirva más ore más persevere más ayune crea en Dios creamos en nuestro Señor Jesucristo oremos en donde usted está en este espacio Señor en este momento de oración Señor queremos poner en tus manos Señor aquellas peticiones de nuestros hermanos aquellas peticiones de tu iglesia Señor de tus hijos Señor que busca por una oportunidad de empleo Señor que salen a las calles Señor a repartir currículum Señor a repartir hojas de vida Señor te pedimos Dios que abres una puerta de bendición de un trabajo digno Señor para tus hijos Señor oramos Señor por cada joven por cada adulto Señor que busca Señor poder trabajar Señor que quizás Señor por producto de la pandemia perdió su trabajo y hasta este día no ha encontrado uno oramos Señor para que seas tú quien bendigas quien abras puertas de bendición Señor porque no es en nuestro conocimiento no es en nuestra fuerza ni en lo que nosotros podamos hacer es en tu nombre que nosotros vamos Señor oramos Señor para que tú animes aquel que está desanimado Señor y que ya tiró la toalla para que lo puedas ayudar lo puedas avivar con tu palabra con tu Espíritu Santo Señor y pueda salir pero no en nuestro nombre sino en nombre tuyo Señor para que tú Señor bendigas y abras una puerta de bendición oramos Señor por aquellos que buscan una oportunidad de estudio Señor para que tú proveas de los recursos Señor sabemos que muchas veces Señor dinero no hay Señor pero te tenemos a ti Señor te pedimos Dios que bendigas a cada joven cada caballero cada señorita Señor que te busca día a día Señor por una oportunidad Señor de estudio Señor para culminar Señor su carrera para culminar Señor sus estudios Señor bendice Señor a cada estudiante bendice a cada hijo tuyo bendice a cada joven Señor que trata de buscarte Señor a pesar de de esta cultura y de este mundo Señor oramos Señor por la juventud de nuestro Salvador Señor de nuestro país y del mundo entero Señor que muchos pensamientos que muchos argumentos que mucha moda que mucha música quiere pervertir mente y corazón Señor te pedimos Señor que seas tú llegando a cada joven Señor y que te puedan buscar a ti Señor que sepan que ser joven cristiano no es ser aburrido Señor sino es un estilo de vida te pedimos Dios que traigas a tu iglesia a aquellos que se han alejado aquellos que ya no quieren servirte aquellos que ya perdieron el deseo de hacer las cosas a esos jóvenes a esos adultos Señor que en su tiempo te sirvieron Señor y ahora ya no quieren servirte aquellos que se congregaban Señor y ahora ya no quieren congregarse Señor aquellos cristianos sedentarios Señor en el nombre de Jesús Señor oramos por ellos para que tú te los traigas a tu iglesia Señor para que vuelvan al camino Señor para que volvamos en amistad contigo Señor para que volvamos Señor a servirte a ti Señor para que volvamos Señor a congregarnos Señor como lo hacíamos antes Señor y aquellos que nunca tuvieron la intención aquellos que nunca tuvieron el deseo esta tarde pueda tomar el mejor deseo de querer volver de querer activar su corazón de querer activar Señor el deseo de volver a buscarte en tu iglesia Señor pedimos Dios que las cosas sean mejores cerca de ti Señor oramos por cada joven por cada adulto Señor en Cristo Jesús a mí hay un Dios que me acompaña a cantar cerca de ti si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en él no tengo a dónde ir no tengo a dónde ir si despreciaré mi corazón la santa gracia que me salvó no tengo a dónde ir no tengo a dónde ir convencido estoy que sin tu amor se acabaría mis fuerzas y sin ti mi corazón sediento se muere se cerrar cerca de ti yo quiero estar de tu presencia no me quiero alejar cerca de ti Jesús yo quiero estar de tu presencia no me quiero alejar y convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas y sin ti mi corazón sediento se muere se cerrar cerca de ti yo quiero estar de tu presencia no me quiero alejar cerca de ti Jesús yo quiero estar y de tu presencia no me quiero alejar cerca de ti Señor es donde queremos estar es donde queremos reposar nuestra alma es donde queremos Señor pasar refugiados en ti es donde queremos Señor estar delante de tu presencia Señor con nuestras fuerzas con nuestra voluntad no podemos solo es conforme a tu voluntad y con tus fuerzas Señor oramos Señor para que reanimes levantes al que está caído Señor aquel Señor que ya perdió las esperanzas porque quizás lleva tantos años tantos meses tantos días orando y clamando por esa petición y piensa de que tú no la has contestado oramos por aquellos que tenemos imposibles y pensamos que tú ya no te importas de ellos Señor 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 te pedimos que escuches nuestra oración escuches nuestro ruego escuches nuestra necesidad Señor y así como nuestros hermanos han puesto sus peticiones ante ti Señor puedan confiar en ti oramos Señor por nuestra hermana dulce navidad que pide Señor por protección para ella y para su vida para que tú la puedas guiar guardar bendecir librar de todo mal de todo peligro Señor que ora por sus hermanos también ora por tu iglesia Señor oramos Señor por nuestra hermana Norma de Melara Señor que también Señor bendiga su vida Señor su mente y su corazón Señor te pedimos Señor por nuestra hermana Nora Montes Señor que desde Estados Unidos Señor clama según el Señor en oración Señor junto con tu iglesia oramos de aproximar a Hernández que clama intercede por la salud por el estado en el cual se encuentra su madre Señor que ha sido operada de su cabeza Señor para que tú la puedas bendecir Señor te la puedas sanar por completo Señor por Sofía Portillo Señor que pide intercede por oración Señor por clamor por cuanto a su hermana que ha sido sometida a una cirugía Señor o que se someterá a una cirugía en el mes de julio Señor para que tú Señor obres en su vida obres en la salud de nuestra hermana Sofía Portillo Señor oramos Señor por nuestra hermana Mayela Blanco Señor que ahora Señor intercede Señor se une Señor al clamor Señor por tu iglesia por los hermanos por aquellos que están enfermos por aquellos que tienen necesidad Señor bendice Señor y ponemos estas peticiones en tus manos Señor cada uno de nuestros hermanos Señor que escribe que ora Señor que pide Señor oramos Señor por Eric Señor que pide Señor también para que tú puedas bendecir la vida de él y la de su familia Señor no nos cansamos Señor de orar ni de clamar por tus hijos por tu iglesia Señor ponemos Señor cada una de las peticiones de nuestros hermanos que han escrito que han puesto Señor su petición Señor y de aquellos también Señor en las cuales han venido el muro de de oración Señor muro de milagros a poder orar e interceder sabemos Señor que ese muro no es algo mágico no es algo divino sino que en la acción Señor es la fe con la cual venimos y nos presentamos delante de tu presencia poniendo Señor cada una de las peticiones en tus manos Señor confiando cada vez más y más en ti Señor esta tarde Señor no queremos finalizar sin antes Señor poderte agradecer Señor y poder presentar nuestras manos nuestra vida Señor y poder decirte gracias Señor gracias Señor por todo lo que has hecho en nuestras vidas gracias Señor por lo que hiciste y gracias Señor por lo que harás ahí donde usted está mis hermanos cantamos con mis manos levantadas hacia el cielo con mis manos levantadas hacia el cielo me presento ante ti hoy mi Señor para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti junto a ti con mis manos levantadas hacia el cielo llenas hoy mi corazón llenas hoy mi corazón con tu presencia llenas de alegría y paz todo mi ser llenas de alegría y paz todo mi corazón todo mi ser de cualquier necesidad tú me responderás porque me amas me amas llenas Señor cada corazón y en este momento y en este momento no nos queremos retirar sin antes invitarte a ti que nos estás viendo por la televisión por el canal que nos estás escuchando por la radio por nuestras plataformas digitales que quizás ibas pasando y te encontraste con este espacio con este culto no es casualidad es que Dios quiere algo contigo la pregunta es tú quieres algo con Dios quieres ser salvo te invitamos a que esta tarde de este día sábado 12 de junio tú puedas tomar la mejor decisión de tu vida y es entregar a Cristo en tu corazón si lo quieres hacer es con fe es con el corazón y es puesto los ojos en él repite después de nosotros Señor Jesús yo te recibo hoy como mi único y suficiente salvador personal creo que eres Dios que moriste en una cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día me arrepiento soy pecador perdóname Señor gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar gracias Jesús por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús mi salvador amén y amén iglesia le damos un fuerte aplauso desde casa a los que han recibido a los que han tomado la mejor decisión y nosotros cantamos si acaso se me olvida si acaso se me escapa si acaso se me olvida si acaso se me escapa si acaso se me nubla si acaso se me nubla la pasión de mi mirada llévame al madero llévame al madero llévame al madero al rincón de nuestro encuentro y llévame al lugar donde empezó nuestra amistad llévame a la cruz llévame a la cruz iglesia cerramos en oración bendito Dios gracias te damos Señor por un sábado más que nos permites poder compartir con tu iglesia oramos y bendecimos Señor a cada hijo tuyo aquel que ha tomado la mejor decisión de esta tarde recibirte como tu único y suficiente salvador personal Señor Señor que podamos tener paz en nuestras vidas que podamos tener confianza Señor que podamos congregarnos que podamos leer tu palabra que podamos servirte que podamos orar y acercarnos más a tu presencia y poder tener Señor una comunión contigo quédate con nosotros Señor ponga el alimento en cada mesa de nuestros hermanos en Cristo Jesús oramos amén y amén muchas gracias mis hermanos no olviden que mañana tenemos nuestros cultos 7, 9, 11 y por la tarde a las 3 pm y a las 5 también bendiciones a todos